¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¿Quién está hablando ahí? Ahora sí estoy furioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se ve? ¿Se ve pelaje de Pipi? ¡Ah! ¿Se ve Pipi? Claro, le saqué a la mierda Pipi no aguanta No aguanté más No me lo fumaba hablando estos dos flak ¿Qué te iba contando, no? Papá, me bonean a Yori ¿Cómo quiero carrera? So funny man, nice one Watashiwa Buranto ¿Anda echaste a tu lugar? No me echo nada Voy a probar a Tristana Dale No hay mejor momento y lugar para probar campeones Está para probar a Tristana Hay que probar campeones, eso es lo que une él Porque es ahí donde está el verdadero desafío, ¿entendés? No te pueden reportar por eso Ah, papá, tenés que ver tremendo Pará, que estoy modificando la imagen Tremendo monito chino tengo para que veas, ahí tenés Pippi & Co 120 y nos vamos a poner 200 Ahí está, ahora sí Guardamos y ahí va quedando Y le damos RBS Y le ponemos Hotix Y ahí Pippi como está Si le pongo un stream de mierda por acá Si le pongo un stream de mierda por acá Un stream de mierda por acá No, vos tenés llamar a clickbait Eh... Celebrity Nudes, ponele Nudes Select for free Nudes Select for free Nudes Select for free Eh... ¿Dónde está Tristana? Tristana... Cerrán todas esas pestañas comprometedoras Las artilleras de bundle Los somos de por vida Eh, toné Ah, pensé que me estaba tomando el pelo la concha Sacate el exao, por favor Sacate el exao Ah Sacate el exao Ponte el inai Va... eh... 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 No Mmmmm... Ya sí que tu... tu S6 lo tiene tu... tu vieja ahora Pippi Si... Y es el celular de tu vieja que lo tiene ahora Pippi Ella O sea que tiene dos celulares tu vieja Pippi Nice El modo streamer está habilitado, ten cuidado, coma, a mí. Ah, sí. Ten cuidado. Doji Okana. Y ahora te reponen dos veces la imagen del campeón que estás seleccionando. Eh? Eh? Majista. Ay, Dios santo. ¿Qué al peor está? Metele música para ambientarle así la cosa. No, Pipi, porque pueden cerrar por copyright. No, que copio. En realidad no te cierran por copyright. Tipo, no te lo hacen en el video, como se llama. Ah, no me dejan que saque plata. Ah, ahí está, Pipi. De las millones que podés sacar, puede robar como, no sé, la mitad. Está loco. Y bueno, ponemos algo de... Ah, ya sé que vamos a poner. Vamos a poner Ozuna. Ozuna se preparó. Big money. Sabía, sabía. No, ni yo aguanto, estamos. Ah, ¿sabés qué me recomendó YouTube? Un video tuyo, Choto. Despedida del francés. No, pero pará, pará. Tipo, lo vi y dije, wow. Estaba, para hacer la fecha, la edad que tenías de pajero mental. Estaba bastante bien editado. Y todo, si no fuera por la cámara del orto y que le templaba la mano monopoda. ¿En serio? Está recontra bien editado. Tipo, ahí abriendo la puerta, corte. En las escaleras, corte. Abriendo la otra puerta, corte. En realidad está bastante bueno, pero afuera. Ah, me había olvidado que... ¿Quién filmó? Yo lo he filmado. ¿Vos sé? Sí. Sí. Un video que me parece de juego ahí y se me filmó un video. No, no. Uff. Oh, shit. Fue una linda esa época. Lo primero que se debería de pistar es la BB, ¿no? Eh... No sé qué hacer las habilidades que están ahí. Creo que la cura patea rápido, ¿no? Claro. Kipi, spamea F1, F2, F3 y F4. Sí. Gracias. 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 Gracias.